El testimonio de una persona que grabó y denunció al presunto abusador sexual en el barrio Brisas de Altamira en hechos ocurridos anoche será ahora clave en la investigación que adelantan las autoridades sobre este caso. El vecindario quiso tomar la justicia por su mano, pero un dispositivo policial logró sacar al señalado de este hecho de ese barrio de la Comuna 3. Sobre este caso se espera ahora el pronunciamiento de las autoridades de policía que actuaron de forma oportuna para evitar que el vecindario hiciera justicia por su propia cuenta. ¡Gracias!